Yo creo que es muy importante para Chile y para Argentina conmemorar, como lo ha establecido el gobernador Gioja, quizás la forma más excelsa de haber expresado un sentimiento tan profundo que lo hizo San Martín y O'Higgins. Esta es la octava vez que vamos a cruzar los Andes siguiendo los pasos del general San Martín, del general O'Higgins y vamos a estar en el límite junto con nuestros hermanos chilenos allí donde pusimos un busto de O'Higgins y de San Martín precisamente el 12 de febrero cuando se evoca, se festeja el triunfo de Chacabuco, el triunfo patriota en Chacabuco. Así que la idea de este cruce es primero reivindicar la figura del general San Martín, la figura de O'Higgins. San Martín es el padre de la patria sin ninguna duda. Estos dos países nacieron juntos. Lo hicieron por suelo sanjuanino que nos pone muy orgullosos a quienes vivimos en esta tierra porque cruzaron por tierra sanjuanina, por Pato Sur fue el paso que eligió San Martín y O'Higgins y juntarnos en el límite con nuestros hermanos chilenos, darnos un abrazo, cantar los himnos, tomar un buen pisco, tomar un buen vino, creo que nos va a hacer muy bien a todos y la verdad que nos carga las pilas para soñar con la integración entre ambos países. El año 2005 el gobernador inició esta necesidad, como bien se ha dicho, con finalidades de integración, de homenajear a nuestros próceres máximos San Martín y O'Higgins y también para dejar sentado que por razones estratégicas San Martín decidió el cruce principal de la columna principal con 5.000 hombres por territorio sanjuanino con logística sanjuanina. El pueblo de San Juan aportó vaquianos, arrieros y demás.